Estudiar en pandemia es algo que creo que es difícil y nuevo para todos. A veces me da gana de dejar todo, pero a la vez digo que puedo. Cursaba todos los días, así que me quedé con tres materias porque me estaba volviendo loca. En el sentido de estar encerrada, no podés salir, no podés tener tu vida normal. Creo que todos estamos pasando por esto. Pero a la vez es como que me descuelvo de lo que está pasando, de la realidad. Y a veces extraño estar en el aula con los profesores, con mis compañeros, interactuar, reírnos. Me extraño mucho todo eso. No es fácil tampoco porque no estás sola. En la casa siempre hay alguien. Antes por ahí yo tenía mi momento de estar sola dos o tres horitas. Estando sola lo hacía, pero hay días que tengo los chicos. Pero bueno, trato de quedarme después de las 12 de la noche, estar sola yo. Me organizo como puedo porque empecé a trabajar. Trato de organizarme también con mi pareja en el tema de la comida. Y me comunico con mis profesores por una aplicación que es Zoom. Hacemos la clase ahí. A veces funciona bien el internet, a veces no. Bueno, también quiero destacar los cuadernillos que mandan los profes, tanto por mail o en papel. Ya que la mayoría de los compañeros no pueden acceder a internet o ya que no tienen muchos dispositivos. Los profes nos dicen que están disponibles, o que consulta, duda, por más tonta que sea, que preguntemos. Capaz que la duda que tenga yo u otro compañero puede servir como abrir el abanico para que los compañeros empiecen a preguntar. Y también quiero destacar a los profesores que siempre están ahí al pie del cañón preguntando cómo estamos, cómo venimos con los cuadernillos. Estoy contenta de atravesar con este profesorado. Bueno, sigo para adelante, sigo para adelante y yo sé que esto va a terminar, que va a terminar pronto.